Sí, la hemos convocado porque lamentablemente la empresa que le provee el servicio a la Agencia Nacional de Seguridad Vial y al Ministerio del Interior de este taller itinerante de seguridad vial, ha finalizado su contrato, venían negociando la continuidad del contrato y ayer 31 finalizó el contrato, nosotros teníamos agenda hasta el próximo sábado y no se han podido poner de acuerdo entre la empresa y el Ministerio y bueno, ha terminado de trabajar para el Ministerio con lo que el empresario se ha quedado hoy medio día más, pero se está yendo al medio día y bueno, la verdad que para nosotros es un hecho muy lamentable porque en esta oportunidad como lo venimos haciendo con el camión de documentos, con todas estas cuestiones novedosas, las venimos llevando a la localidad de Obrin, que es nuestra localidad más importante y estaba pautado para el día sábado, que era la primera vez que el taller iba a ir a la localidad de Obrin y no lo podemos tener. Hemos estado charlando con la autoridad de la agencia y para el día martes, que es lo que vamos a anunciar, vamos a tener la presencia de una charla de seguridad vial que se va a hacer en el Club Moreno a las 10 y media de la mañana, por eso está aquí Alfredo, porque lo hemos trabajado con la jefatura distrital, de dos periodistas de Fox Sport, que es Feito y Berazategui. Tienen un programa que se llama el TC2000 va a la escuela, es un programa de seguridad vial que lo hacen antes de cada carrera de TC2000 y durante la semana, están por todo el país, tienen una importante recepción en los chicos, tanto sea de primaria y secundaria, que jugando y a través del auto de carrera, llegan y terminan entregando un mensaje en lo que es la seguridad vial. Junto con esto también vamos a estar haciendo la entrega de 50 cascos que nos ha provisto la agencia. Bueno, lamentablemente hoy era para anunciar esto, que seguramente si la empresa vuelve a tener el contrato con el Ministerio, lo vamos a tener nuevamente por bragado y vamos a poder cumplir con lo que habíamos prometido. La idea nuestra en el transcurso de este año es que todos los meses tengamos una actividad referida a la seguridad vial. Tanto nosotros, generada por cualquier otra institución de nuestra comunidad, como lo hizo el Rotary hace 15 días, nosotros lo que estaba planificado era esta charla y la charla que vamos a tener el martes va a ser para el mes que viene, bueno, pero la adelantamos. Y ahora estamos en conversación con Cooperación Seguros, que ya ha estado acá en nuestra localidad anteriormente. Y bueno, estamos en conversaciones para poder tener aquí embragado la pista de Cooperación Seguro, que es una pista muy importante, que está direccionada hacia los chicos del jardín y los de primer grado, que nosotros tenemos cerca de mil chicos en esta condición. Y para que todos puedan pasar por ahí necesitamos alrededor de dos o tres semanas y algunas cuestiones de infraestructura que estamos tratando de resolverla porque necesitamos un lugar muy grande, que esto estaría pautado para septiembre. O sea que la idea es que en el transcurso del año, todos los meses, tengamos una actividad referida a la seguridad vial y que invitamos a todas las instituciones también a que tengan alguna iniciativa y poder ayudarlos para que no sea solamente el Estado, sino que, como decimos siempre, que el problema del tránsito es un problema que lo tenemos que abordar entre todos, que es un problema de la sociedad y que el Estado solo no va a dar la resolución a este problema, pero que sí, entre todos, creemos que podemos abordarlo.